Buenas noches licenciado, el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de domotica el cual consiste en controlar las luces, la intensidad de luces de un hogar en este caso le voy a mostrar como es que funciona vamos a elevar la intensidad de las luces que ve en este momento ve como va de menor a mayor y ahorita de viceversa de mayor a menor a intensidad esto lo realizamos a través de una APK el cual nos sirve tratamos de emular dos dos ambientes de una casa para poder controlarnos a través de un celular ahí puede ver la intensidad de los luces LED entonces esto fue posible gracias a que utilizamos primeramente un controlador, en este caso un Arduino Uno en el cual se programó un código para que pudiera ser posible el funcionamiento de este proyecto utilizamos un protobor el cual sirve para interconexión entre el controlador y las lucecitas LED que están instaladas en la maqueta de la casita también fue necesario un módulo Bluetooth para tener una conexión con el interfaz que va a tener el usuario en este caso un teléfono a través de una APK también tenemos necesitamos varias resistencias para poder disminuir la intensidad de energía que se iba a enviar desde nuestro Arduino hacia la luz LED por acá podemos ver el usuario la APK que tenemos pues lo tuvimos que configurar de un modo sencillo de cual nos pudiéramos controlar la intensidad de 0 hasta 5 voltios les voy a mostrar nuevamente en la parte frontal de la de la casita aquí tenemos el ambiente frontal en este caso vamos a a mover la intensidad de la cocina y van viendo como poco a poco va subiendo ahora vamos a regresar casi que hasta el punto de apagar entonces ese es el proyecto que nosotros quisimos implementar muchas gracias de la noche